Ok, pero te lo encargo mucho. Está bien, tú mandas. Prima, no te pongas así. Es más, sonríe, a ver, es más sonrisa. Y nada más esto. Pues que es único para lo que me alcanza, pero es que yo lo quiero mucho, ¿qué muchachos? Ay, ni nada más con una sonrisita piensas que me voy a contentar. Ay, perdón, prima. ¿Y qué le voy a decir a mi primo? Pues tú te vas a encargar de él, ¿o qué? A ver, ustedes, ¿qué están haciendo? ¡A trabajar! ¿Pero ya le han mandado buen dinero a mi primo? ¿Y después? ¿Y luego qué? ¿Lo que quieres que haga? ¿Y tú te gastas el dinero suficiente? Tú me le has dicho que querías a mi primo. Sí. ¿Y por qué me cambias de juego? Pero mira, qué diferente se ve bañadito. Tienes buen ojo. Nunca te falla. No te falla. ¿Qué te vamos a comer? ¿Quieres un ring o qué? Muy temprano, Marita. Nunca está... No, Jorge, para el primer braje. Para el primer braje. A ver, a ver, a ver ¿Qué están haciendo? Ven, para acá Sí, señora Aquí, don Gregorio Me dice que necesitas trabajar Sí, señora Don Gregorio Es una persona muy generosa ¡Silencio! ¡Silencio! Aquí vas a venir a trabajar ¿Entendido? ¿Y ya sabes que él pagó la multa? Don Gregorio Tú le tienes que hacer bien agradecido a él ¿Eh? ¿Ya diste las gracias a él por eso? ¿Por eso? ¡Eh! Don Gregorio Va a venir a visitarte a diario A diario, ¿verdad? Sí, aquí es Al rato vengo En la noche, ¿o qué? Te me cortas bien, ahorita vengo Yo te voy a hacer también una sombra dorada Yo la compré Porque no me corté bien Yo se los juro Y yo la compré A ver, ¿qué traes? ¿Qué traes? Él se llama Rufino Y de ahora en adelante Va a trabajar aquí Y pues Estas son Putas Tú le puedes decir puta uno, puta dos, puta tres Y el cual Quédate Como quieren, ¿entienden? A ver, a ver En vez de estar ahí, llévetelo a comer ¿Hay que traer hambre? Sí, vamos a probarle un drink ¿Qué pasa con el turismo? ¿Qué pasa con el turismo? ¿Qué pasa con el turismo? A ver, jovencito Ven por acá Aquí te vas a encargar De la puerta Vas a tener bien vigilado Quien entra ¿Quién sale? ¿Cómo? ¿Y con quién? Entonces ¿Cuántos años tienes? Dieciséis Quince No, catorce Bueno, bueno Después de irás aprendiendo De teléfono De la cantina Y de otras cosas Pero me dijo Don Gregorio que anden buscando un gran cícero ¿En la noche? ¿Por qué? DijOK Y me dijo don Gregorio ¿En la noche? Te lo supo, hermano Por eso Por eso No Sí Ya le para la mesa El combino Conojo Entonces, ¿qué te debe? ¿O por qué lo busca? Porque estoy andando buscando a mi padre. A ver, papá, ¿qué será? A ver, ya, 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 ya. ¡Estero! 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 ¡Que no escuchaste que ya! ¡Bájate! Oigan eso, ¿dónde puedo entrar, chíncharo? Cuando ya tenía 14 años, vino de, ¿sabe qué lugar? La agarraron de la delegación de aquí cerca. Tres o cuatro enchamarrados le interrogaron sobre cualquier cosa. Tú ya sabes cómo es. ¡La golpearon! ¡La tiraron! ¡La violaron! ¡La violaron! Chamaco, ¿no te hagas para atrás? El mismo día que naciste, te volvieron el papel periódico. De ahí te encontré, chillando como animal, con el hocico y las narices despellejadas, con la panza inflada, como globo, dura como un tambor, batido en la porquería. Mira, era Julio, me acuerdo, por el pinche calor. Es Julio otra vez, Rufino, pero no es como antes. Que no sientes el pinche calor. Y mira, acá abajo, es peor. ¿Por qué buscas al chíncharo? ¿Por qué buscas a un papá? Para reclamarles, voy a hacer lo mismo. Buscar a un papá y reclamarles tantas cosas. Pero allá tú, el chícharo que yo conozco, no te conviene. Pero antes, quiero enseñarte otra cosa. Ven acá. Acércate que no te alcanzo. ¡Encuérdate! ¡Que no me vayas cabrón! ¡Que te encueres! Me vayas mas. ¡Que nada! ¡No! No. El amor de viejo es el más sabio, amor tan puro, tan inocente como el de un niño, ese amor que no se equivoca. ¡No, señor, por favor, no! ¡Señor, no! Gracias por ver el video.